Cuando me levantan las gallinitas oigo cantar y sin hacer ruido a su gallinero me gusta entrar todas se alborotan y alegres cantan su coco guau todas menos una que callada siempre está Cuando era pequeña su mamá se fue y ella muy solita se quedó y esta cancioncita no pudo aprender de tristeza llora en su rincón Coco guau, Coco guau, Coco guau, Coco guau Coco guau, Coco guau, Coco guau Y con las demás que cantando están a la gallinita pronto quieren enseñar y su cancioncita le repiten sin cesar Coco, Coco, Coco guau, Coco guau Y la gallinita poquito a poco empieza a jugar Con sus amiguitas ya muy contenta siempre estará Y en el gallinero cada mañana se irá a cantar Coco guau, Coco guau, Coco guau, Coco guau Cuando era pequeña su mamá se fue y ella muy solita se quedó Y esta cancioncita no pudo aprender de tristeza llora en su rincón Coco guau, Coco guau, Coco guau, Coco guau Coco guau, Coco guau, Coco guau, Coco guau Y con las demás que cantando están a la gallinita pronto quieren enseñar Y su cancioncita le repiten sin cesar Coco, Coco, Coco guau, Coco guau Cuando era pequeña su mamá se fue y ella muy solita se quedó Y esta cancioncita no pudo aprender de tristeza llora en su rincón Coco guau, Coco guau, Coco guau, Coco guau, Coco guau Coco guau, Coco guau, Coco guau, Coco guau Y con las demás que cantando están a la gallinita pronto quieren enseñar Y su cancioncita le repiten sin cesar Coco, Coco, Coco guau, Coco guau, Coco guau, Coco guau Coco guau, Coco guau, Coco guau, Coco guau